Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento, estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando